No, este es un Subaru. ¡Se va el vincampeón, señores! ¡Que va con el tercer tornoia! ¡Ahí está Renacidio Córdoba! ¡Ahí está directando el oscuro de Madrid! ¡Qué barbaridad! ¡Caballo! ¡Echo de la rica! ¡Echo de caballo! ¡Caballo! 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 Nos quedamos casi sin palabras. Posiblemente... Vamos a ver la reiteración que el buen trabajo si entra en la ambulancia el gran trabajo de las cámaras de los técnicos de todos creo que en la ginetera no ocurrió nada sino los chicos en el afán de sacarlo posiblemente alguien lo pasa por arriba y lo pisa en algún... ahí cae el caballo. Él sale normal hasta ahí. Él sale normal se vuelve a caer el animal y ahí puede ser... donde... hay unos... pisotones... involuntarios. ... ... cantando el desafío que venga un amigo mío que se viene abriendo paso ¡Saludito Marciano, el panador del Perrío! ¡Oh, oh, oh, oh! Y señores ahí están las imágenes de... de la TV pública, señores en esta oportunidad mostrándole a la patria cuando ya ha cambiado de sonido la guitarra cruzó el Maramago azul hoy a la mañana dejó a Carmen en la estancia a Llano Dolores cerquita de los cuatro dominios cerquita de Pasconal cosas que anduren en la finalidad de los apoyadores como esta que nos está mostrando la TV pública